hola amigos el día de hoy voy a hacer unas hamburguesas vegan de frijoles negros este lo que van a necesitar es una cebolla entera picada este con cominos dos latas de frijoles negros de aproximadamente 540 mililitros que viene siendo medio litro este van a ocupar el polvo de chile este pimiento cayenne y corriander no estoy muy segura en español como se dice este pero les voy a dejar la receta también escrita y tres ajos picados este media taza de avena y dos zanahorias ralladas también salsa de soya pimienta y aceite de oliva entonces lo primero que vamos a hacer es este poner la cacerola con una cucharada de aceite de oliva o pueden usar el aceite que ustedes más este el que usen entonces voy a ok vamos a empezar voy a voltear mi teléfono este donde lo pongo perdón yo estoy haciendo el vídeo sola lo que pasa es que no tengo ninguna aplicación para hacer vídeos ni para modificarlos entonces lo que vamos a hacer es poner la cebolla en la cacerola y luego luego agregamos el ajo y dejamos que se coza bien y como pueden ver la cebolla ya está cambiando de color se está haciendo café entonces vamos a agregar las tres zanahorias y vamos a mezclar todo junto y a la misma vez vamos a agregar todos nuestros condimentos que aquí ya están todos este revuelto los vamos a agregar y vamos a cocinar por aproximadamente unos dos minutos más y mientras esto se cocina este vamos a apachurrar los frijoles hasta que queden como tipo masa y también amigos vamos a agregar la pimienta y sal a su gusto obviamente y la pimienta ok entonces ya tenemos sal pimienta nuestras zanahorias todos nuestros condimentos y pueden ver que la zanahoria ya se está cocinando y nuestros frijoles todavía los estoy apachurando porque están muy muy duros este si no encuentran estas latas de frijoles ustedes pueden obviamente este comprar serían serían creo que es un kilo de frijoles y los pueden cocer pero si es más fácil comprar las latas entonces vamos a seguir apachurrando ok amigos ya están nuestras zanahorias ya están listas entonces lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de salsa de soya a los frijoles y agregamos media taza de zanahoria de perdón de avena y no sé cómo lo voy a hacer aquí porque estoy agarrando el teléfono pero vamos a vaciar esto ahí ok entonces ya tengo ya agregue aquí nuestra mezcla que cocinamos y vamos a mezclar todo muy muy bien esta receta es muy fácil como les dije los ingredientes se los voy a dejar en la descripción del vídeo porque los tengo que traducir a español yo soy de guadalajara méxico y este cuando vivía en méxico era muy difícil encontrar perdón este sí encontrar los ingredientes para hacer este comida vegana y esta receta este esta receta está muy fácil los ingredientes los pueden encontrar en méxico y este es totalmente vegana entonces voy a mezclar todo bien y luego vamos a hacer las tortitas ok amigos encontré una manera para que me puedan ver como les dije estoy haciendo el vídeo yo sola y la verdad este quise hacerlo lo más pronto posible que no estuviera muy largo pero este tengo que estar pausando mi teléfono y esta es la mejor manera que lo puedo hacer espero que este que no pierdan la paciencia pero también lo pueden adelantar entonces ya tengo aquí mi mezcla este lo que tengo aquí es una es un traste para para como se dice para hacer galletas está plano y agregue esta papel mantequilla porque vamos a congelar nuestras tortitas entonces con las manos muy limpias vamos a hacer las tortitas en forma de hamburguesas ya dependió de ustedes que tan gruesas quieran las las hamburguesas las hamburguesas entonces por ejemplo yo yo creo que así para que este si se cocinen muy bien por de en medio no las voy a hacer tan tan gruesas y como pueden ver eso es lo que me fascina de esta receta que este no se no se no se no se desmorona porque he hecho este hamburguesas veganas de lentejas hoy no me gusta no 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 porque se desmorona todo y con esto la verdad queda súper la consistencia está muy 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 fácil para este trabajar y maniobrar ok entonces este es lo único que hacemos apachurrarlas y las ponemos otra vez aquí yo las estoy haciendo un poco grandes porque este como los frijoles ya están cocinados la verdura también entonces este cuando las frí cuando estén este fritas este ya va a estar todo cocinado entonces no hay ningún problema no hay ninguna este preocupación de que quede cruda porque no tenemos ningún ingrediente crudo este bueno sería las la avena pero la avena se cocina súper rápido a este ya se me desmoronó esta se me desmoronó entonces siguen haciendo esto con sus este hamburguesas y las congelan por media hora yo como les digo no tengo ninguna aplicación para hacer videos esto solamente es este es la única manera que puedo hacer videos y yo no soy nada de youtube o sea no me pagan ni nada y lo hago simplemente por gusto porque como les digo cuando yo estaba en mexico este batallaba mucho con las recetas vegetarianas y este a mí me encantaría poder ayudar a la gente a la gente vegana que está en mexico o en otros países este que es difícil ser vegan porque yo sé yo sé que es difícil por los ingredientes y es muy frustrante entonces espero que este video les ayude mucho y este que tengan que tengan paciencia porque les digo que no soy ninguna youtuber profesional y nada de eso este este y que más les puedo decir este si son vegano si apenas empezaron su este hacer vegan la verdad yo sé que es muy difícil y la verdad mis respetos yo este la verdad respeto mucho a la gente vegana porque es una lucha y o sea que es una lucha para para la para la liberación animal y este y ahí y mucha mucha gente nos juzga no se burlan de nosotros y bla 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 pero no dejen que eso los 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 este no dejen que eso los impida ser vegan y la receta esta receta está muy sabrosa este y espero que les guste voy a meter mi estas a congelar tengo las manos suces entonces no puedo tocar el celular pero muchas gracias y espero que les guste esta receta y 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